Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta su casa, colorida, me gusta. Es cierto que decíamos que no vas tanto a la tele, no vas, digo, vení a un piso... No, hace mucho, recién le decía a mi amigo, a Estefa, que, bueno, también trabajamos juntos, aparte de ser muy amigos, que hace, no sé, como ocho meses que no vi un programa de televisión, mínimo. Y te viene lo de Jay, recuerdo con Jay, que fue un muy lindo programa. O más, sí. Eso es lo que recuerdo, después no lo voy a ver. Sí, soy un poco tímido también para ir a los programas de televisión. A pesar que el tiempo que ha pasado, la carrera que tenés, la trayectoria... En realidad tímido no es la palabra, no voy a ser tan cara dura. Claro. Sí me pasa que si no tengo que contar cosas de laburo, me da cosa. Y me siento como medio, ¿viste? ¿Qué estoy haciendo? Porque estoy en un programa de televisión, si no tengo que promocionar. Porque sos una figura y la gente te quiere ver igual. Es la realidad. Bueno, pero también hay que reconocer que las redes te han dado, como a muchos, una conexión muy directa con el público que acá no existía. Claro, claro, eso también está. Uno se relaja en eso, que sabés que tenés el feedback con la gente ahí directo de las redes sociales. La gente que te quiere seguir, ¿no? Digamos, porque no es la totalidad que puede ver un programa de televisión. Igual cada vez que vos subís algo, un baile o algo, una foto, tenés mucha interacción. Y aparte explotan los portales, en todos lados aparecés. Es que hace cada cosa. Hago cada cosa. Soy tremendo, ¿viste? Soy inquieto. Pero digo, sabioso. Eso lo va a provocar. Ya está entrando la escalera de la cual vamos a... Vamos a ir. Sí, porque... Está muy bien. Pero vos sabés que eso provoca. Vos sacás una foto en cuero y sabés que... Sí, qué sé yo. Eso, ¿viste? Es como espontaneidad. La verdad que no premedito nada. Me sale... O sea, sí. Es parte de mi personalidad. ¿Te viene una idea? ¿Te viene una idea? ¿Te viene una idea? ¿Voy a hacer esto? ¿Cómo? No, soy espontáneo. Son, viste, son pavadas, la verdad. Son para divertirme. Me gusta un tren de TikTok que a veces por ahí ni los entiendo y los termino haciendo y nada, porque me divierte, me desestresa. ¿Y te molesta un poco cuando se te critica o cuando se te pone como desde un lugar de apuntar tanto? Mirá, si aprendí algo en la vida es como a fijarme en lo bueno, ¿no? Estar, elegir a quién leo, a quién escucho. Claro. Y porque sí, eso, la verdad que yo en un momento también decía, y uno se va analizando todo el tiempo y uno va creciendo todo el tiempo y aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y yo decía, mirá, no me importa lo que digan, que la verdad no me importa. Lo que sí creo que sí importa, porque obviamente si te bardean o te faltan el respeto, importa. Lo que sí elijo a ver a quién escucho, porque hay mucha gente que está ahí, por ahí tiene sus propias frustraciones y las traslada porque ve y le molesta un video mío bailando. A quién escucha. A quién escucha.